Le Tengo el Remedio Le Tengo el Remedio Ya no tienes que alargar tanto, ya me senté ¿Se notó un poquito? Se nota, cuando empecé, no, qué tal y qué... Es porque yo no me he sentado, pero bueno, aquí estamos Lina, ¿cómo estamos? Viendo, espero que lo que haya hecho igual haya sido pertinente Sin duda, sin duda La doctora Sandra nos propuso un tema Y el tema es el narcisismo Obviamente Por una condición Que nosotros Desconocemos, pero que esencialmente Puede alterar las relaciones Entre personas Y con el saludo, pues Obviamente para nuestra psicóloga de cabecera Es que es el narcisismo Y esencialmente cómo se detecta Y bajo qué condiciones puede, digamos Afectar una relación No solamente de pareja, sino también una relación De tipo, una relación de tipo De tipo familiar O de laboral, o etcétera, etcétera Hola Carlos Francisco, hola a todos Bueno, realmente el narcisismo Creo que siempre ha existido Pero en este momento Pues es como algo que se ha Identificado muchísimo En las personas Y es una forma de ser Que tú haces que tú no das Más de lo que tú quieres Siempre es en búsqueda de tu satisfacción Propia, más que en el otro Pero hay unos rasgos Súper importantes Que hay que tener en cuenta Cuando tú estás O con una amiga O con tu esposo O con tu novio O sea, en las diferentes relaciones Donde tú te manejas Puede haber narcisismo Pero en esencia ¿Qué es eso? El narcisismo es como esa capacidad Que tiene la persona De poderte atrapar A partir de sus propias necesidades ¿Sí? Es una persona Que no invierte en el amor No invierte en ti Sino hasta el punto Donde a él le beneficia Si a él ya no le beneficia Te va a votar O te va a dejar de admirar Entonces las personas Se vuelven como una medalla Como que yo quiero alcanzar esto Yo quiero ser amiga de ella Yo quiero ser novia de ella Esta es mi esposa Pero en el momento En que pierde la admiración Te vota Entonces, por ejemplo Tenemos la invalidación Es una de las características Que tenemos Empiezan en las relaciones A invalidarte Bueno, pero una cosa Es el amor propio Y otra cosa Es el narcisismo ¿Dónde está ese límite? Porque digamos Que hay personas Que valoran Lo que hacen Esencialmente Sienten que deben Reconocer Frente a una persona Que por ejemplo Los minimiza Que de una o de otra forma Quieren demostrar Que son buenos Que eso es válido Eso es válido Por decir de alguna manera Autovalidarse Pero ¿Dónde está ese límite Entre eso y el narcisismo, doctora? Ok El límite está En que la persona Que tiene amor propio Se puede zafar del narcisista El que no tiene amor propio No se puede zafar del narcisista Y el amor propio Es como la capacidad Que tú tienes De autovaloración Y de tus propios límites De lo que tú no vas a negociar Pero por eso Pero es que una cosa Es la autovaloración Frente a un narcisista Y otra cosa Es confundir el narcisismo Con la autovaloración La pregunta es ¿Cuáles son los rasgos De un narcisista? Un narcisista es Te invalida Te hace dudar de ti Tiene complejo de superioridad Necesita un trato especial ¿Sí? Entonces Tú ves que Él necesita Mucho alimentarse Él Y poco da Ese es el rasgo Primordial Del narcisista Que primero Está su bienestar Y luego Está el del otro Entonces Normalmente Las personas Que acompañan Un narcisista Pueden terminar Siendo dependientes Y negociando Su amor propio Que es el bienestar propio Eso es muy interesante ¿No? Porque A veces Por ejemplo No se sabe exactamente Por ejemplo En muchas relaciones De dependencia Si eso es lo que Está ocurriendo ¿Cierto? Entonces La pregunta Que uno Quisiera hacer es ¿Hay cierto grado De narcisismo En todas las personas? O sea Con todo respeto Pues obviamente A veces Pues sin duda Uno ve que hay gente Que se quiere mucho ¿Sí? Pero En eso de la dependencia También no hay un componente Patológico Claro Hay un componente Patológico Porque tú buscas Validación Y aceptación Del otro No En el sentido De depender Del narcisista Claro Es que el narcisista Siempre va a acoger Perdón la expresión La presa Que es vulnerable Y que necesita Sentirse querida Esa es la diferencia O sea El narcisista Tiene un perfil Y él tiene un perfil De lo que busca Cada vez que Hablamos con ustedes Hablo no solamente De los psicólogos Sino de los psiquiatras Uno podría Prácticamente Proyectar un algo Que Simplificado Podría decir Que las parejas Se enganchan Es decir Si me permiten El término Aníbal Ayúdeme con esto ¿Sí? Yo lo diría De otra manera Coloquialmente ¿Cómo le diría A usted así normal? Como si estuéramos En la sala Como si estuéramos En la sala De la casa ¿Sí? Ay me da pena No, no, tranquilo Ya la gente lo conoce Sí, pero yo lo diría Para que alguien friegue Tiene que haber alguien Que se deje fregar Total O sea, para que alguien O sea, para que alguien Pero así no lo diría A usted en la casa Yo lo diría De otra manera ¿Sí? Que Sí No me voy a joder Pero entonces Para que alguien friegue Tiene que haber alguien Que se deje fregar ¿Sí? Por eso ellos tienen un perfil Tanto el que friega En exceso Como el que se deja fregar Son patológicos Los dos Los dos son disfuncionales Porque el que se deja fregar Pues permite Que su bienestar Ah, me gusta Me gusta que usted tome la palabra Porque diría No, el que es dependiente Y tal Pero en ese caso Sí Potencialmente uno tiene Componentes que de una o de otra forma Aquí están llamando ya Los que Los que Sí Son narcisistas No, 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 no Los dependientes Todo lo contrario Los que están interesados En la situación Es que todos somos narcisistas ¿No? Dependiendo de la situación Y de la actividad Y del momento de vida Que tengamos Obvio Pero eso debe tener unos límites Y por ejemplo ¿Cómo saber que mi dependencia Está condicionada No por esa necesidad Que tengo de la otra persona Sino por la influencia Narcisista de la otra? ¿Cómo identifico eso? Uy, pero Y si amaneciste Como muy corchador Pero déjame organizar Las ideas ¿Cómo saber que mi dependencia No depende del narcisista Sino que yo soy dependiente? No, al contrario No, que depende de que es que la otra persona me está fregando Cuando tú le entregas el control al otro Y no eres capaz de tomar decisiones Ni afectivas, ni laborales, ni familiares Sino que necesitas que el otro te dé el check Para tu poder hacer las cosas Cuando tú no tienes capacidad de estar solo o sola en actividades Cuando tú necesitas tener el punto al lado Pero eso, pero no necesariamente quiere decir que la persona otra sea narcisista Sino que yo definitivamente tengo esa No, es que acuérdate que el narcisismo tiene cinco rasgos muy importantes Eso, 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 eso El primero, invalidación A ti Lo que diga el otro me vale cinco Sí, sí Complejo de superioridad Trabajo desde mi ego Y tú no eres más que yo Nadie, nadie puede más que yo Yo soy el... Gaslighting Invalidación de tus sentimientos Y te hacen dudar de ti Que eso es gravísimo Y ahí es donde tú te das cuenta si tú eres dependiente o no Qué interesante Cuando la gente... Hay gente que lo hace sentir a uno que uno es nada Sí, yo no Pero más... Más bobo el que se deja no sentir nada Pero qué pasa No digo bobo, perdón Es vulnerable y es vulnerado Entonces cuando tú sientes que a ti te están invalidando Y que tú no eres... Oigan, y que te están machacando Chao Imagínate que nosotros... Yo digo, un tema de viernes, un tema suave, un tema que hablemos No, pues esto se está enredando No, Carlos Francisco, hay que ayudar a la gente No, no, yo sé La gente está metida en el tema del narcisismo No, 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 yo estoy diciendo eso Pero la verdad es que uno no sabe Lina, ayúdeme a desempantanar esto Por lo que le entiendo a la doctora También es un acto narcisista Cuando esa persona que es responsable del narcisismo Que lo está experimentando No asume también la responsabilidad de su maltrato y culpa Eso, es que eso es parte del narcisismo Claro, que tú siempre eres el problema Tú siempre eres la culpa Yo no Pero tú me estás generando que yo... Oigan ¿Qué pasa con el narcisista? Te lleva a que tú explotes No, mire, a propósito de un caso que pues es público Porque salió en las noticias De un médico que acaba de ser condenado en Bucaramanga Por pegarle a la esposa, a la pareja Que me parece... Eso es criminal O sea, pegarle no solamente a la esposa sino a alguien Me parece que eso es terrible Yo creo que la agresión física y no física es terrible No, no, Tena Pero mire que ella decía en los audios Él le pega Y decía Mire lo que usted me hace hacer Es un narcisista Qué horror Claro ¿Esto qué es? Claro Es que la envuelve Es como si te envolvieran No me gusta la persona que soy cuando estoy al lado suyo Es Como usted me vuelve Qué horror Lo que usted me hace hacer ¿Ese componente patológico se detecta tempranamente? No O sea, toca cuando ya Desafortunadamente A veces pasa como un trimestre Para tú empezarte a dar cuenta De que estás metida con un narcisista O una narcisista Porque una mujer narcisista también es muy complejo Muy complejo Porque hay mujeres que invalían todo el tiempo a los hombres Y eso no es tan chévere Y el tipo nunca es suficiente Aquí tengo dos preguntas ¿Qué? ¿Qué me decías? Aquí tengo una pregunta de Andrés Que nos dicen Las personas narcisistas un día nos tratan como reyes Y al otro día nos tratan como basura ¿Por qué? Porque dependiendo del estado de ánimo De ellos Ellos tienen unos rasgos Síntomas bipolares No, espere, conteste Mire, tengo aquí No, esto es en serio La cantidad de preguntas que están llegando Contesta rápidamente eso ¿Por qué son bipolares? Sí, porque tienen rasgos bipolares No es que sean bipolares Sino que son cambiantes Y son carruseles en su estado de ánimo Entonces dependiendo de la necesidad que yo tenga hoy Yo te trato Yo te miro Yo te digo Doctora, ¿y podrían llegar a justificar sus malas acciones porque fueron príncipes O fueron buenas personas en algún momento y luego fueron malas? Es decir, si yo le doy esto Claro ¿Por qué se queja? Es lo que llamamos coloquialmente sacan en cara Oye, pero ¿cómo así? Si yo te recojo en tu trabajo ¿Cómo vas a decir que yo te maltrato? Porque cuando uno es narcisista Normalmente trabaja un pasivo agresivo ¿Sí? Y hace que el otro explote para yo estar fuera Yo soy el provocador o la provocadora Pero el que queda mal es el otro Bueno, aquí hay varias preguntas Uno Dígame Pregunta, Ángel ¿El narcisista puede ser fiel? Sí, claro ¿El narcisista puede ser fiel? Sí, pero Pero aprecia la fidelidad Pero ya está mirando su otro objetivo Es fiel, pero mira el otro objetivo Dos ¿El narcisista puede llegar a ser agresivo? Sí, claro Y sobre todo con la palabra y la invalidación Yo creo que ese maltrato psicológico de la invalidación es peor que un puño Y aquí hay otra pregunta importante Creo que es de la misma persona que debe tener lío Porque nos dice que si al narcisista se le debe decir que es narcisista Al narcisista hay que darle indiferencia y quitarle la atención Porque si tú le dices Entonces él te voltea a la realidad Amigo, si tú empiezas a quitarle la atención y eres indiferente Él empieza a reaccionar ¿Sí? No es de hablarle porque siempre el discurso no lo va a voltear No, mire, aquí hay una cosa Las relaciones de dependencia siempre cruzan por el narcisismo O también hay sociopatías que envuelven este tipo de relaciones que pueden terminar en tragedias No, pueden ser separadas O sea, un narcisista no es un sociópata No, no necesariamente No No Y las dependencias no dependen si es narcisista o no Es que mucha gente Digamos que es una conducta que se presenta Pero no Y obviamente estos componentes son muy importantes porque nunca se ponen sobre la mesa Entonces como los límites no se tienen claro Muchos desenlaces de violencia intrafamiliar, violencia en el trabajo y demás Están, pues no voy a decir que todos Acláreme usted doctora Pero esencialmente cruzan por estos elementos que son tan difíciles de entender Sí, yo lo que considero es que cuando tú entras a una relación de verdad Y lo hemos dicho en varios programas Hay que estar sanos mentalmente Tratar de estar en disposición y estar uno con salud mental Si tú no tienes sanidad, no te metas en una relación ¿Para qué? ¿Un narcisista puede detectar que es narcisista? Claro, sí No, y hoy en día más con todo este boom de las redes del tema del narcisismo Yo creo que dice esto soy yo, esto soy yo Lo que pasa es que todos tenemos rasgos Sí Pero el tema de la diferencia es el nivel del grado y cómo tú lo apliques en tu vida ¿Y qué tema? Usted me ha dicho que no, que trate como un tema suave Porque sabe qué tema le iba a proponer yo Pero incluso Angelita Pardo me dijo que ya lo habíamos tratado, nuestra directora Dijo que yo le había propuesto que habláramos eso de los niños que se maltratan Porque sus papás son X o Y en un colegio, por ejemplo Ahorita ese tema es duro Es cutín Sí, pero como entonces, como está involucrada la hija del presidente Entonces de pronto tal, que tal Pero ese tema, yo se lo propuse y me dicen No, tratemos un tema más de viernes, más no sé qué Mira, te aseguro que la gente está contenta con lo que estamos hablando Porque le estamos dando las banderas para que puedan tomar decisiones en su vida Y tengan salud en sus parejas y en sus relaciones familiares A veces los hermanos de uno también pueden ser narcisistas Por supuesto O uno mismo Sí De todas maneras Y los hijos Cuentra el síndrome del emperador Es el primer rasgo de uno desarrollar narcisismo en los hijos El darles todo Pues ahí está, es un tema como siempre trataba aquí Como si estuviéramos en la sala de la casa de mala mano Pues de las personas que como la doctora Sandra Siempre, siempre nos hablan con tranquilidad Pero por encima de todo dentro de una proyección propositiva Alguna recomendación final y ya Sí, yo creo que es muy importante que en el momento En que cualquier tipo de relación que se tenga o vínculo Ustedes si se sientan vulnerados En que ustedes tienen que negociar o dejar de ser ustedes O se sientan invalidados Lo mejor es pongan límites y si hay que irse, váyanse Segundo, es importante no dejar de poner sobre la mesa Sus gustos y sus pensamientos No se dejen manipular Que es que siempre quieres hacer lo que tú quieres No necesariamente Hay que manejar grises Es un color neutral que no nos enseñan en la vida Que es bonito, pero nos ayuda mucho Eso no quiere decir ser tibio, ¿no? Sino es manejar un gris Donde uno tenga el control de la situación Pero si usted pierde el control de la situación Busque ayuda y retírese Ahí está Muchas gracias, doctora Sandra A ustedes Se nos quedan muchas cosas aquí en Terpintero Por supuesto, la doctora Sandra la responderá Muchas gracias Ahí viene que voy a hablar, Aníbal ¿Del tema de viernes? No, no, no Ah, no, no Ayer, Congreso Ok, la salud La salud Otra vez Se canceló por falta de quórum La discusión de la reforma a la salud por tercera vez consecutiva ¿Usted qué opina? Ay, yo no sé, Carlos Francisco Yo considero que la salud es algo fundamental y una necesidad básica de supervivencia Y creo que en eso no hay que bajar la calidad Pero más allá de eso es el que se salgan y a falta de quórum No dice, pero a ver ¿Y a estos piscos que son congresistas no les pagan por ir a trabajar? Ah, tú lo ves por ese lado Pues obvio Es que independientemente de lo que sea la salud En cuanto a su reforma tiene que discutirse Bien sea porque les guste o porque no les guste Pero el escenario natural nos han dicho De estos debates es el Congreso de la República Y parece ser Por argumentos o mejor por condiciones o mejor por Digamos, posturas Que son absolutamente respetables Independientemente de lo que sea Uno se salen de la sala y entonces no votan Y se acaba el merequetengue Y entonces dejan eso ahí votado A ver Miren, lo hemos repetido aquí Y no nos cansaremos de decirlo Nunca en un proyecto legislativo hubo tanto en juego Como es la vida, la salud y el bienestar de todos los colombianos Pero parece ser, señores congresistas Que a ustedes no les interesa ¿Por qué razón? Porque estas condiciones definitivamente están dadas para que se debata Para que se avance Para que se proyecte Para que saquen la reforma que este país necesita Pensando en el derecho fundamental Pero no hay razón Para que uno se siente a ver esas audiencias Y resulta que no Que se cancela por falta de quórum A ustedes les pagan, señores congresistas O les pagamos entre todos Para que vayan allí a discutir los problemas del país Y obviamente Tienen argumentos de lado y lado Pero ocho meses En un proyecto que lo que está haciendo esencialmente hacia afuera Es deteriorando el sistema de salud Porque ante esta expectativa y la incertidumbre Lo que hacemos esencialmente es perjudicar lo que existe Me parece que no tiene absolutamente ninguna justificación Tercera vez cancelado un proyecto En la discusión de un proyecto Simplemente porque a ustedes les parece que no Es absolutamente irresponsable No estoy diciendo que hablen a favor o en contra No Lo que estoy diciendo es que el escenario natural de discusión es el Congreso Y allí nos está cumpliendo con esa tarea ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube Active la campana Y no se pierda las últimas noticias Somos Canal City TV